¿Qué tal? Te saluda Cuco Pazurín, hoy conocido como el cupido de la madre. Sí, este sábado celebramos el día de San Valentín, el día del amor, el día de la amistad. Y yo quiero ver lo que piensa el público del amor. Usted, caballero, ¿qué significa para usted el día de San Valentín? A mí parece que no debe aumentarlo porque él come ya más que el servicio de agua es bellísima. ¿Ustedes acaso entendieron algo? ¿No? Caballero, usted me podría decir eso mismo, pero en español. No, a mí me parece que no, debe de quedar así como está. ¿Y usted, señora, a dónde le gustaría que su ser amado la llevara el día de San Valentín? Mira, señora, no me siga haciendo mueco y contéste lo que yo le pregunté. ¿A dónde le gustaría que la llevara el día de San Valentín? ¿Perdón? ¿Qué a dónde? ¿De dónde te gustaría que te llevaran el día de San Valentín? ¿El día de San Valentín? ¿El qué? ¿En los vertederos o a menos que hayan otro ambiente donde se pueda borrar? Ahí es donde mereces que te lleven. Adiós, señor, esto otra vez. Dígame, ¿usted va a celebrar San Valentín? Sí. ¿Y qué usted espera que le regalen? La morcilla. Celebralo como puedas o como quieras. Lo importante es celebrar el día del amor. Para no te duermas, le informó Cuco Pacurín. No te duermas, acel. No te duermas, acel. Gracias por ver el video.